¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Adopt Me Porque ya está el evento de Navidad Pero, pero, pero Ay, que bonito Esperen, ¿dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está, perfecto ¡Ay, que bonito! ¡Se me estaba Nevando! Aunque yo Con estas fachas, creo que Voy a pasar mucho frío A ver, vamos a ver que dice el evento Eh, Happy Holidays Teleport to Christmas Shop Eh, vale, vamos a ver Ahorita, ahorita vemos esto ¡Uh! ¿Qué es esto? Cuesta Cuatro mil trescientas ¿Esto qué es? Yo lo quiero Ay, también cuesta Un trineo legendario Lo necesito ¡Ay! Esto es lo que nos puede salir en los regalos Ok, 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 ok Velas, Navidad de la Estrella Ah, es un disco Correa de Santa Masa de galletas De felpa Esto no estoy segura De que sea Ay, estos son juguetes Para los perritos Ok, ok, ok Y aquí ¿Qué más hay? ¡Ah! El huevo de Navidad Lo necesito Eh, Christmas gifts Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Tengo que comprar cosas A ver Necesito galletas ¿Cómo consigo las galletas? Ay, qué... ¡Uh! Un reno ¡Ay! ¡Cometa! ¡Linzer Rodolfo! ¡Dasher! ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿y arriba qué hay? No hay nada, no hay nada, no hay nada Eh, hay que ir personas vendiendo cosas Porque ahí está la tienda Ah, para eso todavía me falta Un minutito A ver Al evento No, a ver Si le pongo que sí ¿Dónde está Lo de encontrar el camino? ¿Y cómo consigo las galletas? A ver No, esto es comprándolas Me voy a comprar galletitas Para ir comprando Cosas Pero Pero no sé bien ¿Dónde conseguir las galletas? Eh... ¡Uh! Aquí hay galletas Ahí hay galletas Lo ven, lo ven, lo ven ¡Ay, pingüinos! Oh, ¿y aquí qué debo de hacer? Miren, miren Es que ahí hay un montón de galletas ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Ok, 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 ok Tengo galletitas Tengo galletitas Tengo galletitas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, aquí Acá Giro ¡Ay, no! Si choco con el pingüino Me... ¡Oh! Me quitan mis galletas No, ya me quitaron ahí dos Vale Y si... Ah, no, ese santa es un jugador, ¿no? Sí, es un jugador ¡No! ¡No choques! ¡No puede ser! No me lo puedo creer No sé cuántas galletas me quitan Por chocar con el pingüino Pero Perdí bastantes ahí Vale, por aquí Por aquí Y me sigo ¡No! ¿Por qué? Si no había chocado con el pingüino ¡Qué groseros me parecen! ¡Ay! Y encima Perdí ¡Ay! Perdí varias galletas ¿Y dónde más hay? ¡Uh! Aquí, aquí O sea que hay que ir forzosamente Por la pista de hielo Para agarrar las galletas Vale, ahí hay un pingüino Así que lo voy a evitar por ahora Aquí, aquí Esta parte Eh, no puede agarrar ¡Ay! ¡Vámonos! Aquí está el pingüino Vale, aquí Es muy difícil de controlar esto, ¿eh? Pero es bastante divertido Me voy a dar la vuelta Porque el pingüino venía por mí Vale, 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 vale Aquí Me giro Voy a seguir agarrando ¡Ay! Pensé que eso era un bastón de Para agarrar ¿Saben? Como también parte del evento Pero no Pero no Ok, entonces Hay que estar Hay que estar aquí Todo el rato patinando Para poder agarrar Las galletas ¡Ay, ay, ay, ay! Que el pingüino venía directo a mí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Algo tiene ese pingüino contra mí Y no sé qué sea Porque yo no le he hecho nada Ok, voy a dejar esa galleta ahí Alguien ya tiene un huevo navideño Yo me voy por acá Voy a ir agarrando estas galletas ¡Ay, ay, ay, ay! Es que sí es muy difícil de controlar Esto de patinar sobre el hielo, ¿eh? Es mucho, muy difícil Pero... Vale, por acá Listo, listo, perfecto De aquí Esta es la de hacer a las mascotas ¿Y cuándo aparecen más? Más galletas De las que ya agarré ¿Cada cuánto aparecerán? ¡Listo! ¡Ay, yo popo! A ver, aquí viene el pingüino Así que voy a agarrar mejor estas dos Y después voy a agarrar la de aquí Listo Ahora me voy a ir por el lado Por el que no viene el pingüino Y voy a agarrar las poquitas Que me faltan aquí Vale, aquí Vale, aquí Me espero Y aquí, listo Vámonos, vámonos Me faltan unas cuantas por acá Yo sé que estoy dando muchas vueltas Como en círculo Pero es que Las galletas lo ameritan Vale, por acá Voy por esta galletita De aquí Voy rápido por esta Antes de que venga el pingüino Y creo que ya las agarré todas ¿No? ¡Uy! Hay copo de nieve ¿Qué es ese copo de nieve de ahí? A ver ¿Qué es ese copo de nieve de aquí? ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok, esto tengo que llevarlo a algún lado ¿A dónde lo tengo que llevar? Me voy a ir en cochecito A ver, en coche, 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 coche Vehículos Me voy a ir en este mismo A ver, ¿a dónde lo tengo que llevar? También había un bastón de caramelo, ¿eh? Pero creo... ¡Uy! Ese ya tiene un trineo ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿a casa? ¿Me lo tengo que llevar a casa? ¿Y dónde lo tengo que poner? ¡Ah! Tengo que ir también por el calendario de adviento Bueno, al calendario de adviento Para agarrar la... El regalo de hoy Que creo que el de ayer no lo agarré ¡Qué triste es mi cocoro! Pero bueno ¿Y aquí dónde lo pongo? Necesita... ¡Ay! Necesito un árbol de navidad A ver ¿Dónde? Cosas Eh... Árbol de navidad Aquí está mi árbol Y lo voy a poner aquí Por ahora lo voy a poner aquí ¡Perfecto! Y aquí... Ok Santa Dejará presentes El mejor árbol... ¡Oh! ¡Oh! Hay que poner siete De estos Bueno, a ver Ahí está ¡Listo! Veinticinco ¡Veinticinco! ¡Ahí está! ¡Oh! Hay que ir agarrando las decoraciones Para el árbol ¡Perfecto! Lo que no me gusta Es que las... Las actualizaciones Se tardan en ponerlas en español Así que... Pues ya saben que mi inglés No es tan bueno Así que puedo... No puedo traducirlo tan bien Pero más o menos lo entiendo ¡Ay, señor! ¡Oh! ¡Oh! Voy por mi... 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 A ver, voy a agarrar El bastón de caramelo Que está aquí Ahí hay más galletitas A ver Señor bastón de caramelo ¿Listo? Aquí no hay nada nuevo Voy al calendario de adviento Y... Seguiré buscando Las cositas Que haya por el mundo Para adornar mi arbolito ¿Eso qué es? Un puma Mi... ¿Vieron cómo desapareció mi... Mi coche? ¡Se lo comió la tierra! Ok, aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Más arriba ¿Oye, estamos a qué? ¿A 15? Sí, aquí Sí, estamos a 15, ¿no? No Ah, 14 Vale, está arriba Me estaba pasando por un día A ver, ¿qué me da? Ah, tienes un cancetín Muy bien ¿Y este para qué? Ah, es para lanzarlo Ok Ok, y ahora tengo una duda Ya perdí el cosito ese Regalos, no juguetes Aquí lo tengo Ah, puedo ir coleccionándolos No No Vale, por aquí No Desaparecieron dos Bueno, ni modo Ni modo Voy a ir rápido Y el... ¿El de este cuánto me cuesta? ¿El huevo? Creo Creo, creo Si mi inglés no me falla Que lo más probable Es que me falle Es que aquí Yo sé que tenemos que Decorar primero El árbol de Navidad A ver, ¿qué dice? Se puede encontrar en Esperenme Que lo estoy traduciendo Los huevos de Navidad Ay, 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 ay Muy bien Muy bien Esto no me lo traduce tan bien Huevos de Navidad Se puede encontrar en Regalos de Navidad Ok, 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 ok Entonces Aquí depende de lo que me salga Uy Pues sí voy a necesitar Muchas galletas, eh Pero un montón de galletas Vale, vehículos Vámonos 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 A poner rápido esto Después iré viendo Uy, ese es un Santa Iré viendo Dónde encontrar más de estos Pero ya vimos Mientras que los Santa necesita tu ayuda Uy Voy, 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 voy Voy, voy, Santa Voy, Santa Voy, Santa Deja, pongo esto en mi arbolito Santa Deja, pongo esto en mi arbolito Listo, 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 listo Encontrar el camino Ok, ahora tengo un bastón de caramelo en el árbol Aquí está Perfecto Ay, abro mis regalos Me da Ay, qué bueno me da Me da Galletas A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver en qué Necesita Santa Que le ayudemos Yo quiero ayudar a Santa Voy, Santa Puedes contar conmigo Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Uy Ese movimiento de De cámara Fue muy feo Vale, a ver Santa necesita Mi ayuda Santa, qué pasó Santa, qué necesitas Bienvenido al establo De Santa Eh, shows Elija un reino Para comenzar el vuelo Quiero a Rodolfo ¿Dónde está? Ahí está ¿Rodolfo? Rodolfo Vale Eh, ahí ¿Qué? Que Santa No sé qué Vale Y ahora Llevo a Rodolfo Una deliciosa ¿A dónde tengo que ir? Ay, no me lo puedo creer El evento Es un evento Es un evento Es un evento Oh, Dios, 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 Dios Voy volando a Rodolfo Ay, Dios, Dios, Dios Ok, 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 ok Vamos a agarrar Todas las que podamos Ay, Dios, 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 Dios De haber sabido Me venía antes Que me esperaba ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es por determinado tiempo A ver, Dasher Vamos, Dasher Vamos, Dasher Vamos, Dasher Vamos, Dasher No puede ser Y me quitaron Estas, eh Cuando me caí Me quitaron Bastantitas Ay, ay, ay ¿O es que se cansará? No estoy muy segura No, no, que no Dice que no Que si regresamos al establo Sí, 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 sí Regresemos, regresemos, regresemos Aquí Oh, y así lo Oh, ok, 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 ok Es que no pueden cargar tanto O sea, hay que estar cambiando como de De reno Cada tanto tiempo Oh, está chulísimo esto Pero precioso Divino Hermoso Ay, ay, ay Delicioso Es un recién nacido Ok, 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 ok Que no aguantará por mucho Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Oh, ya no puede agarrar Ya no puede agarrar Ya no puede agarrar Y al establo Te traigo de regreso Ok, pues Entonces si es Eh Fácil Vámonos, cometa Ah, que ahorita no puede Creo 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 que eso me dice cometa Creo que cometa se siente mal Ah, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y creo Que Es dependiendo de su edad, ¿no? No, son recién nacidos ¿Y cómo hacemos que ellos Eh Crezcan? No tengo ni la más mínima idea Ay, Dios mío Vamos, cometa Aguanta un poco Aguanta un poco Aguanta un poco ¡Aguanta, cometa! Vale Me bajo, me bajo, me bajo Me bajo, me bajo Me bajo, me bajo Me bajo, me bajo Y lo regresamos ¡Perfecto! Ay, así de fácil Ya tengo Vente, Dasher Dasher Oh, oh Creo que ya se acabó, ¿verdad? ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó Ok, pues Está chulísimo Creo que todavía No puedo comprar nada Pero, 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 pero Pero Está perfecto Necesito ir a mi casa A ver ¿Dónde me teleportaba A mi casa? Creo que había un botón Para teleportarme A mi casa Pero no estoy segura No, vestirse no Aquí definitivamente no No estoy segura Pero quiero ir a casa No, de hecho Quiero dar una vuelta Antes Por Por aquí Por Por la ciudad Porque Nos faltan más Cositas para decorar El árbol Ah, esta es la tienda De ropa ¿Aquí habrá algo? No No veo nada O sea Veo un osito Veo Ah, ya sé Donde puede haber Ahí es donde Acampamos Pero creo que Aquí Aquí, 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 aquí Sí, miren ¿Ya ven? Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Lo voy a agarrar Sabía Les digo por qué Porque se me hace como que es un lugar Un buen lugar para poner de estas cositas Para recolectar Se me hace un muy buen lugar Tengo este Y dónde estarán los demás ¿Dónde está? ¿Dónde está mi coche? Ah, ya lo vi Perfecto Mi coche Y ámonos Vamos a ver dónde más Ah, hay un duende Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Pero no sé si Vale, otro cupo de nieve Lo agarro Ven para acá coche ¿Qué es este duende? ¿Qué es este duende? Hola duende Es que vean Allá arriba hay otro duende Y allá hay otra cosa A ver, voy a sacar a mi abejita Abejita O bueno, al dragón No importa Alguien con quien pueda volar Este Ven, 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 ven Eh, aquí Recolectar Y supongo que este duende También se pone en el árbol ¡Sí! ¡Ay! Qué bien, qué bien, qué bien Estoy encontrando bastantes cosas Para mi arbolito Qué bueno, qué bueno, qué bueno Estoy feliz No sé si en el parque Hay llamadas O escondidas Dentro de estas cositas O Algo por el estilo De hecho Por aquí Debería de haber otra cosa Pero no sé bien el qué Igual por el calendario de adviento Puede haber alguno Pero mientras tanto Eh, yo los buscaré Fuera de cámara Eh, voy a adornar Mi arbolito Chulo, chulo, chulo Precioso Y Les voy a mostrar Cómo Cómo va quedando Cómo Yo creo que esto Lo haré en Twitch Eh Vamos Entremos Vamos a dejar de montar Aquí Y vamos rápido A colocar esto Gracias dragoncito Regresa tu pokebola Sí 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 Eh Juguetes Vamos a ponérselo Eh, aquí El duende Listo La esfera Listo Otro copo de nieve Listo Y otro Ay no Otro bastón Perfecto Perfecto Entre más adornos tengan Se supone que Mejor es el regalo Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Mua Que Ayas Ayas Saludo Mua 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 M다고 Mua 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 Em Mua Mua ¡Gracias!